El tema de hoy es polinomios. En la clase pasada hicimos un monomio. ¿Qué cosa definía un monomio, chicas? Era un término algebraico. ¿Qué cosa un monomio algebraico costaba de una parte constante y una parte variable? Ahora, la parte variable tiene exponentes y esos exponentes deben ser enteros positivos. Ese era un monomio. Ese es un monomio, acuérdate. Los exponentes deben ser enteros positivos. Ahora, profesor, ¿qué cosa va a ser polinomios entonces? Un polinomio es varios monomios, varios términos algebraicos a la vez. ¿Ya? Acá está, mira. Vamos a definirlo. Este tema te apoyará en el aprendizaje de los grados de un polinomio. Grados, ¿de acuerdo? Acuérdate que decimos grados. Para ello comenzaremos por definir qué es un polinomio. Vamos a definir qué es un polinomio. Ese es un polinomio, vamos a ver qué dice. Ello permitirá dar criterios para la obtención y resolución de diversos ejercicios que se puedan presentar. ¿Ya? Que se puedan presentar. Vamos con la definición. He dicho que un polinomio son varios monomios. Podemos decir que un monomio es una expresión algebraica que se compone de varios términos algebraicos. Por lo tanto, su comprensión refleja su base B. Como son varios términos algebraicos, un monomio, un polinomio son varios polinomios, ya. Uno, dos, tres. Puede ser de tres. Así como ves acá. ¿Ya? Así como ves acá. Este también puede ser un polinomio de una sola variable. Una sola variable. Cuatro términos tiene este polinomio. ¿Ya? Son varios polinomios a la vez. Vamos a parar. Un polinomio cuya variable es X representado así PX. Lo cual se lee P de X o P en X. Y significa polinomio cuya única variable es X. Vamos al siguiente. Vamos a la parte que nos interesa más. Que es la de grados de un polinomio. La clase pasada había dos tipos de grados, chicos. Había dos tipos de grados. ¿Ya? Grado relativo y grado absoluto. Entonces aprendes de un monomio. Era más fácil. Claro. Acá también es fácil. ¿Por qué? Porque como es un polinomio, hay varios términos, ¿cierto? Mira, uno, dos, tres. ¿Qué vas a hacer? Vas a escoger al mayor grado relativo. ¿Cómo es eso, profesor? Nosotros en la clase pasada llamábamos un grado relativo de un término, que sería esto, por ejemplo. Acá también hay otro término. Vas a hallar grado relativo. Y acá también vas a hallar el grado relativo. Por eso, pero ahí le falta X. No importa. Ahí tiene X a la cero. No interfiere. No interfiere en nada. ¿Ya? No interfiere. Entonces, vas a hallar el grado relativo de cada uno. El grado relativo de X es 4. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué es 4? Fíjate el exponente de X. X a la 3. X a la 4. Y acá no hay X. ¿Por qué el grado relativo de X es 4? ¿Por qué? Acá lo dice. A ver, a ver. El grado relativo de X es... ¿Por qué? Porque es el mayor. El mayor. Muy bien. El mayor. Acá lo dice. De todos los grados relativos de X, vas a escoger al mayor. Cuesta por el 4. Ah, ya. A proceder, lo estoy entendiendo. Entonces, el grado relativo de Y es 15, sería. El grado relativo de Y es 15, había, chicos. 5. 5. 5. 5. 3. 5. Por lo tanto, el mayor, ¿no? El mayor, tenía 5. El concepto de esto que quiero que aprendas, es que siempre vas a escoger el grado relativo de un polinomio al mayor exponente. Al mayor. Y ahí hicimos la clase pasada que ustedes le van a poner, por ejemplo, le van a poner A más 1, por ejemplo. El otro, por ejemplo, puede ser A más 2. A más 2. ¿Y qué hacemos nosotros? Escogemos, perdón, A más 2, ¿no? Escogemos A más 2 porque es el mayor. Y ahí vas a igualar esas ecuaciones y todo eso. Acá, chicos, dice. En el siguiente polinomio, calculara el valor del grado relativo de X, que es igual a 14. Acá comienzas tus ecuaciones. Así como cuando hicimos monomio. Pero en este caso, vas a escoger una cosa, mira. El grado relativo de X, por eso. ¿Todos son X? Perfecto. ¿A quién escogería yo? ¿Qué exponente sería de X? A ver, dime. Mira, mira la pantalla. ¿Quién sería el valor relativo de X? A más 1, A menos 3, A menos 5. ¿Qué cosa dice la teoría? ¿Qué dice la teoría? El, el mayor. ¿Y quién es mayor? A más 1, A menos 3 o A menos 5. Redúcelo le está sumando. Acá tú le estás restando. Por tanto, esto sería menor. A menos 3 también le está restando. Y A más 1 sería mayor porque está sumando. Ah, ya, profesor. Ya lo entendí. Porque debe ser mayor. A no debe ser mayor. O sea, A más 1, que es grado relativo. Vamos a poner. El relativo es A más 1. ¿Y ese es igual a cuánto en el dato? A 14. Ah, ya, profesor. Entonces, el 1 pasa restando y sería 13. Y ahí está tu solución. Grado absoluto del monomio. ¿Qué dice? Está representado por el mayor grado absoluto de uno de sus términos. Entonces, la clase pasada en monomios, usted me dijo que el grado absoluto es la suma de exponentes de las variables. ¿Te acuerdas? En este caso, como son varios términos, escoge a quién. Al mayor. Al mayor. Acuérdate. A ver. Ahí está mi polinomio. Por si acaso, por si acaso, chicas, acá hay un exponente, ¿ah? Acá siempre se considera el exponente, no es que le haga nada. Hay un exponente, un hito. Y acá también hay un exponente, un hito. A ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer, profesor? Vamos a ver el grado absoluto de cada término. Claro, así como hiciste este monomio. Mira. 2 más 5, 17. El otro grado absoluto sería 4 más 5, 4 más 1, 5. La suma de exponentes, ¿de acuerdo? Y el grado absoluto de él sería simplemente 1. Ah, ya, profesor, ya el grado absoluto de cada uno. Claro. Y aquí escogemos al mayor, 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 acuérdate, 17, 5 y 1. Por lo tanto, se coge al mayor. El grado absoluto sería 17, entonces. Ah, ya, profesor, el grado absoluto es el mayor de todos los grados. Claro. Ahora, vamos con el ejemplo 2, para que vean cómo van los tipos de preguntas. Me piden ahí. Si el grado absoluto vale 10, te damos como dato, voy a reformar tus ecuaciones. Y ahí está mi polinomio. Ahora, analízalo bien y dime quién es el grado absoluto. Hay tres términos, ¿ah? O sea, tres grados absolutos. A ver, ¿quién sería el primero, el segundo, el tercero? Primero, segundo, tercero. ¿Quién sería el grado absoluto? A ver, analízalo. Solamente fíjate en los oponentes, ¿ah? ¿Quién sería? Él es de este grado absoluto primero. Él es el segundo grado. Los oponentes de las variables. Él es de tercer grado absoluto. ¿Quién de los tres es mayor? Primero, segundo, tercero. El primero, el primero. A ver, hay que sumar, ¿ah? Hay que sumar. El tercero. B, cuatro más dos, cuatro más dos, seis. 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 B más seis es seis. Acá. B más dos, ¿no? Porque tres menos uno sería dos. Y acá, B sería siete más dos. O sea, acá sería B más nueve. Nueve. Y acá B más seis. ¿Quién es mayor? El uno. El tercero. El uno. Ajá, ya tenemos. Muy bien. Vamos a ver qué cosa hice yo acá. Ahí está. El grado absoluto vale diez. Para lo tanto, este es el grado absoluto, ¿ves? Este es B mayor. Pondría así. Dos, B más siete, igual a diez. Es una ecuación pequeña. Dos más siete sería nueve. El nueve pasa restando y sería... Ya está. ¿Qué son parecidos? Vamos a ver. este polinomio. Me dicen calcular el grado de A. El grado relativo de X vale diez. Me piden el valor de A. Me dan un dato que el grado relativo de X es diez. Vamos a la solución. ¿Quién sería el grado relativo de Y? De X, perdón, de X. Fíjate, de X, ¿está? De X me dice. No solamente de X, no de Y. Este es el primer grado relativo. Este es el segundo grado relativo. Y este es el tercer grado relativo. Dime, ¿Quién es el mayor? Que vea loco. Dos A más cuatro. Muy bien. Dos A más cuatro, porque se está sumando, ¿cierto? El resto son menores. Por lo tanto, pondría acá, en vez de poner grado relativo, en vez de poner grado relativo de X, pondría a lo que dijiste tú, ¿no? Entonces, dos A más cuatro. Y ese es igual a diez. Y cuatro pasas restando, sería seis. Y dos pasas dividiendo, y sería... Eso. Ah, ya, pues, ¿ves? Vamos con el ejercicio dos. Un poquito más. Igual, casi igual. Dice, ahí está mi polinomio, calcular la suma de coeficientes. Ahí están adicionando algo más, miren. La clase pasada, nosotros vimos que cosas eran coeficientes, ¿no? Lo que acompañan a la variable. Con todo signo. Ah, ya, profesor. Sería, entonces, A más tremo dos. Claro. Eso te piden calcular. Pero me dan como dato, ¿Qué grado absoluto vale doce? Y dime, ¿quién sería grado absoluto? Acá es A menos cuatro. Acá es A más tres. Y acá es A. Obviamente, ¿quién es F mayor? A más tres. Con más tres. A más tres. Por lo tanto, A más tres igual a doce. Nada más. Así, puse el dato que te dan. Ahí está, mira. Mi grado absoluto vale doce. Por lo tanto, ahí está. Ahí ya lo puse con el estompeado limpio. Voy a borrarlo para que vea mejor. De esos tres grado que hace mayor, es A más tres. Por lo tanto, pongo A más tres igual a doce. Pasar restando y sería seis. Ah, ya, me piden, es una coeficiente. Me estaba olvidando. Sería A más tres más dos. A más tres más dos. A más tres. A más tres. A más doce. En el siguiente polinomio, ya me están dando cuatro términos. Ya no son tres términos, solo son cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora ya se están haciendo operaciones un poquito más complicadas. En siete comillas, ¿no? Me dan dos datos, chicos. El grado relativo de X igual a 9 y el grado relativo de Y igual a 9. Me piden calcular el grado absoluto. Son pura ecuación, ¿no? Son tres términos. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, tres. A ver, primero hayamos el grado relativo de 9. Ya lo simbolicé. A ver, analízalo, chicas. X, ¿no? X. ¿Quién es el mayor? A más una. A más siete. A más tres. Ajá, creo que estás en lo correcto. A más cinco o A más siete. Ya lo dijiste. A más siete. A más siete. Ah, ya, profesor. Se analiza el mayor exponente de X. Claro, el mayor. Solamente de X, ¿ya? Solamente de X. Y acá hay dos hielos de SRM. Acá está, ¿ves? A más siete. Por lo tanto, A más siete es igual a nueve. Vas a restando y sale dos. Tienes que identificar A más quince grados absoluto, ¿ya? El siguiente dato es que el grado relativo de Y es nueve. A ver, de Y. Solo de Y. Dos B más tres. Muy bien. A ver. Dos B menos más tres. Acá es dos B más uno. Dos B menos uno. Y acá es dos B más tres. Y creo que está en lo correcto su compañera, porque el mayor es el que se suma mayor valor, ¿no? Ah, ya, profesor. Y acá lo he encerrado, si no me equivoco. Y de Y sería dos B más tres, ¿no? Ahí está. Dos B más tres. Solamente gráficos de los móviles. Pasa restando seis. Pasa dividiendo sería tres. Ahí está. Ah, ya, profesor, ¿ya tiene valor de Y? ¿Valor de B? Claro. Ahora, ¿qué me piden? El grado absoluto. Absoluto. ¿Quién sería el grado absoluto, profesor? A ver. Este es un término. Este es tu primer grado absoluto, sobre el término de verde. Sería A más dos B más cuatro, ¿no? Suman los números, suman los números. A más dos B más cuatro. Acá. A más dos B más cuatro, profesor. Acá. A más dos B, cinco menos uno, cuatro. A más dos B más siete menos tres, cuatro. Ah, profesor, eso yo me acuerdo cuando hicimos polinomios especiales. Eso se llama polinomios homogéneos. ¿Se acuerda cuando son iguales todos? Entonces, como son iguales, normal. Cualquiera de ellos puedo hallar. Cualquiera de ellos. No hay problema. Cualquiera. Yo, en este caso, escojo el primero. Después estoy ahí. Por lo tanto, el grado absoluto de P, del polinomio P, sería A más uno, dos B más tres, nada más. No, este sería dos más uno, sería tres. Muy bien. A ver, me dan este polinomio igualito. Me dan dos datos. El grado relativo de X vale 16 y el grado relativo de Y vale. Me piden hallar A más B, ¿ah? A más B. Puso los datos. Los pongo. Quince de grado relativo de X. De X. De X. De X no más, ¿ah? Dos A. Cuatro A. Tres A y cuatro A. Muy bien. Obviamente, el cuatro A es el mayor, ¿no? Por lo tanto, pondría acá abajo. Ahí está yo en carré. Cuatro A igual a 16. Pasa dividiendo A vale cuatro. Y el último. El segundo dato. ¿Quién es el grado relativo de X? B más cinco. A ver. B más tres. B más cuatro. O B más. Obviamente, es B más cinco. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya. Vamos a ver si sale catorce. Me dice catorce. Ya está. B más cinco. B más cinco vale quince. Por lo tanto, sale diez. A más tres. Y sería A más B. Me piden cuatro más diez. Por lo tanto, sale diez.